¿Cuál fue la pelea? Me sintió mis manos en unos rounds y me sentí muy confiado para, más el entrenamiento que tengo yo, me sentí confiado como para sacarlo y eso me jugó un poco en contra y me olvidé mucho de trabajar abajo y bueno, pero gané ampliamente y estoy contento. ¿Te molestabas los gestos que te hacía? No, no, no porque es parte del show, es parte del juego. Cuando un boxeador hace morisquetas es porque siente las manos, entonces me ponía más contento por eso. Bueno, la verdad que no esperaba así, ganar por knockout, pero bueno, un debut soñado, digamos. Hoy estoy cumpliendo un sueño y de la mejor manera que ni yo me lo imaginaba, poder ganar por knockout. ¿Cuántos meses preparándote para esto, para este gran debut? Todo el año, nosotros entrenamos todo el año esperando que salga una pelea para pelear y bueno, se dio esta y peleamos. ¿Querías salir allí a buscar knockout? ¿Fuiste un poco viendo la pelea? ¿Él lo tiró igual muchos golpes como para analizar un poco? No, salimos a hacer lo que me dijo mi profesor Franky, me dijo trabajar la derecha a fondo, esquivate la derecha a fondo y lo hicimos y bueno, se cayó. Este es un gran paso para vos, todavía sigue un camino largo, no estás la primera profesional, así que hay que seguir. No, sí, vamos a seguir peleando hasta que podamos, ¿no? Mientras podamos seguir entrenando, se nos complica mucho porque trabajamos todo el día, después de la noche no hacemos un entrenamiento de un boxeador, digamos ya también. entreno un turno por día o dos veces nomás, pero hacemos lo que podemos para poder pelear.